Ahora sí, porque se dijo que así lo hizo Juancito Cruz, Segundo Cruz y su grupo Super Fiesta, Olmos Perú Porque lo imposible se hizo posible Siéntelo Si te vas, pues anda, vete ya Eres tú quien busca el final Pero sé que volverás Porque no encontrarás Que te ame de verdad Pero sé que volverás Porque no encontrarás Que te ame de verdad Sé que llorarás, yo lo sé Te lamentarás, lo verás Cuando sepas la veridad Que en los brazos de otro amor Un juguete eres nada más Cuando sepas la veridad Que en los brazos de otro amor Un juguete eres nada más Porque nuestra promesa es hacer música Música sanjuanera Música sanjuanera Música sanjuanera Lejos, me voy Lejos, me voy Lejos, me voy A buscar por venir Y te prometo que Volveré yo por ti Mi promesa es real Sé que me esperarás A que vuelva por ti Para juntos vivir Música sanjuanera Esto lo hago por ti Para hacerte feliz No quiero que tú sufras Cuando estés junto a mí Te prometo que yo Pensaré siempre en ti Los recuerdos serán Lo lindo que pasé junto a ti Música Restomar El encanto marino Símbolo de nuestra tierra Masaje norte Tierra querida Música Música Porque la leyenda continúa Para Iker Snyder Y Gerald Fabricio Y la familia Cruz Música Mi cariño sincero Yo a ti te entregué Y tú te has burlado De mi corazón Despreciaste mi cariño Que te supe dar Para ir a otros brazos Donde te pagaron mal Música 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 Cuando vengas a buscarme Ya no me encontrarás Y tú arrepentido De seguro llorarás Lo que haces en esta vida Lo que haces en esta vida Se tiene que pagar Ahora te toca a ti Sufrir y llorar Lo que haces en esta vida Se tiene que pagar Ahora te toca a ti Sufrir y llorar Música Lo que haces en esta vida Lo que haces en esta vida Se tiene que pagar Ahora te toca a ti Sufrir y llorar Lo que haces en esta vida Se tiene que pagar Ahora te toca a ti Ahora te toca a ti Sufrir y llorar Música Liura Música 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 Música